Música ¡Esa no! ¡Ahora empieza el rojo de niños! ¡Aquí va a todas las personalidades que nos andan cuando nos entra en ausencia! ¡A los amigos que le van a recibir la ganas de Guadalajara, compañero, hombre! ¡Esa es el reto! ¡No quedan veces las personalidades que nos han llegado y ellas son rast GOBA! ¡Y arriba las solteras! ¡Y la señora rozparon muy bien las solteras por acá! ¡Y seguimos con el tabonero! ¡Sandria, postreo, presidente, municipal, hombre! ¡Y el tab TipaTA! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!